Bien, dentro de nuestro archivo de casi 25 años que tenemos al aire en SN6, Canal 6, tenemos pues muchos eventos que hemos captado dentro de ellos. Tenemos este festejo que se realizó en el año de 1994 en Picadilly Discoteque, un festejo para las madres con un show que venía desde Acapulco, Acapulco Bravo, y tenemos ahí pues estas imágenes que captamos en ese momento, ahí posiblemente salga algún familiar de usted o usted mismo, así que póngale mucha atención. ¡Vamos a la entrada, por favor, que se reporte en la cajilla a bajarse de la cura, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A este show, que ni más ni menos se llama Show Bravo Acapulco, directamente de la ciudad de Acapulco, Guerrero, para el cual pido un fuerte aplauso al igual que para todos sus integrantes, por favor. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No tendría que querer por ahí, así. ¡Gracias! ¿Eso nosotros que dicen? Ojito, chiquito, chiquito, de veras qué triste soy, de veras qué pena tengo, aquello que parecía tan grande resultó muy chiquito. ¿Quién iba a quererlo? ¿Quién iba a quererlo nunca? De veras qué parecía muy grande. Verte, vete, vete. Para que puedas amar a un que amara y te debes pensar Para que puedas ver esta historia de un amor Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees, valiente Porque pegas un grito y me haces caer delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante Me sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Ven aquí, quiero decirte algo Esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te dile Que venga Que tenga valor Que muestra Que no te voy a dormir Que no te vas a conseguir Que no te vas a tomar Te darte las cosas que yo te di Que no te digas 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 ¡Gracias! 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 Pues ahí está, ¿qué le parecieron las imágenes? Todas las personas que ahí salen, algunos ya no están, algunos ya más viejos, pero ahí está, vamos a estar representando el archivo que tenemos de estos 25 años de Canal 6, Canal 6 en el tiempo.